El director de la policía en Otompe Blanco, Osiris Ceballos Díaz, invitó a la población a denunciar cualquier delito del que sea víctima para que se pueda actuar en consecuencia. Señaló que hoy el 99% de los que sufren delitos, como la quema de sus unidades motrices, sencillamente no denuncian. El 99% no está denunciando, amigo. Entonces lo que está pasando en Otompe Blanco es de que no se está denunciando y lo que estamos haciendo como institución y como corporaciones es trabajar en inteligencia para detectar a esas personas, donde les podemos comentar que avanzados ya vamos. A la gente que esté tranquila, lo que está pasando son hechos que son aislados en la capital, que al fin de cuentas no denuncian por una situación y es lo que estamos investigando por parte de las autoridades. Y esto es un tema un poquito complicado, que sin la denuncia se nos hace mucho más complicado poder erradicarlo en la capital. Entonces lo que nosotros salimos a comentar es de que se denuncien todos estos hechos porque no están siendo denunciados, entonces se rompe el procedimiento, se rompe el proceso que debe de llevar. Añadió que la policía municipal de Otompe Blanco pretende entablar pláticas con diversas autoridades para ver si enchalecar a los motociclistas en la ciudad capital puede ser una realidad dado que ello podría ayudar a distinguir a todos los que usan una motocicleta en la capital de Quintana Roo y que cabe mencionar, la mayor parte de los delitos cometidos como robos y otros son conductores de motocicletas. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.